No iba ni siquiera a hablar, pero al tú meterme en tu comentario, porque debí te pedir tu disculpa, tú solo, y decirla, porque yo pensaba que nosotros éramos un equipo. No, 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 lo que pasa es que ustedes me dejaron la canada a mí. No, aquí todo el mundo pagó, pagó de esa escuela. En ese sentido, yo cumplí... Cuando ven a Luis Sánchez, van a que le dan la mano y le dicen, oh, diputado, yo era amigo de Luis Sánchez, por otra causa. Yo cumplí con Luis Sánchez, y con Alex, si ellos sientan que cumplieron conmigo o con nosotros, bien. Mira, yo hablo del equipo, ellos no cumplieron con el equipo, y yo me cansé de decirlo aquí. Que tú no lo hayas visto, tal vez, como yo soy un hijo, como dicen mucho, tú lo puedes revisar, tú lo puedes revisar. A mí me han dicho de todo aquí por eso. Lo hemos dejado solo, Mayur. Y yo me he quedado callado, pero lo que yo tuve que decirle al diputado Luis Sánchez, se lo dije en su cara. Sí, súper diputado y súper regidora. Lo que tuve que decirle a la regidora, lo que tuve que decirle a la regidora, se lo dije en su cara también. Bueno, pues yo aprovecho y le pido disculpas públicas. Y le va a saludar cuando lo vea. Perfecto. Le va a saludar cuando lo vea, y si tengo que pedirle disculpas personales, se la voy a pedir. Habla muy bien de ti eso. Te la jugaste por otro. Te la jugué por otro, y nosotros fueron por atrás y la jugaron con él. Te tiran para la gente a ti. Oye, eso habla muy bien de ti. Yo espero que cuando tú digas los otros, no me menciones. Dije que yo no te mencioné. Dije que esos muchachos son tuyos. Son cuadros políticos tuyos, no míos. Sí, sí, sí. Oíste, porque los míos no han hecho crisis. Eran de él, ya no son de él, ya abandonaron. Y ya no vamos a hablar. ¡Suscríbete al canal!